¿A quién se la quieres enseñar a tus amigas? A mis amigas de mamá ¡Ay, amigas de mamá! Sí, quiero saber qué haces Espera, mi amor, que si no... Ya yo me pongo nerviosa ¡Abuela! No tienes que... Un poquito a poco, ¿ves? Pero sí Y ahora vamos a hacer otra vez Esto Esto Ahora que te llevas cesta de cara Pues ahora esto que da ahí Y ahora tengo que hacer eso Sí Ahora hay que cambiar Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!